Ruyo para ella cabrón Yo me presento, soy Genio Alvarado cabrón Y vamos a poner un poco de este pinche ambiente aquí en San Luis Antes de empezar esto Esta rola me gusta que toda la banda la cante conmigo Que se escuche el pinche grito a todos lados El coro dice más o menos así güey U-R-B-A-N-X ¡Suena! Ustedes me ayudan con ese pinche gritote que diga suena güey Va, U-R-B-A-N-X ¡Suena! Más fuerte de este lado güey U-R-B-A-N-X ¡Suena! De este lado güey U-R-B-A-N-X ¡Suena! Vámonos loco con esta rola güey Yeah La mano arriba güey La mano arriba Que se me la fiesta de este lado Todos San Luis estén en la casa güey Dice yo U-R-B-A-N-X ¡Suena! Somos los que controlamos en la tuela U-R-B-A-N-X ¡Suena! Y no me importa que te duela y palma al aire güey U-R-B-A-N-X ¡Suena! Somos los que controlamos en la tuela U-R-B-A-N-X U-R-B-A-N-X ¡Suena! Y no me importa que te duela y palma al aire güey Que suban el volumen que esta música arrepiente Nosotros somos los que violentamos a tu mente U-R-B-A-N-X Por música de calle que nadie que haya callado Somos los perros locos de este maldito estado Riffado El triple cuatro esta representado Con los locos del río que hoy estarendo gozados Durban aquí representando desde la puta perrera Y todos en el aire que se escucha donde quiera U-R-B-A-N-X ¡Suena! Somos los que controlamos en la tuela U-R-B-A-N-X ¡Suena! Y no me importa que te duela perra U-R-B-A-N-X ¡Suena! Somos los que controlamos en la tuela U-R-B-A-N-X U-R-B-A-N-X Dice güey Este es el negocio que ya nadie para los dos Porque en la calle saben en lo que se prende el foco La equipa ya se mueve la palabra de este perro A los que no les gusta saben que les toco cero Que quiero pesado y locos este cruz lo sabes Que encerran a la peste y el chorón tenía las llaves Ya ves, no subes ni me nunca el que es callao Porque como tú una gacha se le deja a camasó Himos caminando por la pista siempre al frente y al vino Que un machín viene pisando fuerte y huele U-R-B-A-N-X 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 ¡Santa! 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 ¡Si yo digo santa, ustedes dicen grifas! ¡Santa! ¡Santa! ¡Grifas! ¡Si yo digo santa, ustedes dicen grifas! ¡Santa! ¡Santa! ¡Grifa! ¡Griga de gracias, rey! ¡Ata es una manera de empezar un pinche show! Todo brincando, todo brincando, todo brincando, todo brincando U-R-T-A-N-T ¡Sueña! Somos los que controlamos en la bola URB, ARK suena Y no me importa que te duela San Luis URB, ARK suena Y no me importa que te duela el grito por ustedes